¡Ey! Bueno, altas declaraciones, amigos. ¿Qué se sienta? ¿Ya estás enojada? ¿También está enojándose, ah? Ya está enojada. ¿No? ¿Le continuamos? Vale, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Que mi hermano me tenga que robar mi ropa porque ese que te viste es... Claro que no, él me iba a comprar ropa. ¿Eso chero es mío? ¿Qué? Él me lo quitó. Él me lo quitó. ¿Tu hermano te roba mi ropa? Pásala ya. Porque dice que sentí un ingeniero. Pues sí te queda un poco flojo, amiga, ese. Pero no me quiero ver así como ella, toda prestada. Ok. No tengas pena. ¿Ahorita cuándo tienes que soltarlo, amiga? Suéltalo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que le robes a tu hermano y todavía le pidas dinero prestado. ¡Ah! ¿Le roba a tu hermano? Sí, le roba para comprar su ropita. ¿Cómo? No es cierto. No es mi culpa que a mí me dé dinero a ti y no te dé. Claro que me da. Es muy diferente robar a que me dé. Claro que me da dinero. Oye, pero le pide prestado y no le pide. Yo no mentira. No. Yo no ocupo robar. No. No sé si tú ocupas, pero yo no. Ah, la madre. Ok. ¿Le quieres contestar a eso o ya que se los lleve, pues? No sé. ¿Le contesta? Dos y dos. ¿Dos y dos? ¿Ustedes siguen? No, dos y dos. No, primero hay un peleón. Dos y dos. ¡Que le siga! ¿Que le siga? Sí, que le siga. Sí, que le siga. Dos y dos. A ver, amiga, pues si tú le quieres seguir, le seguimos. ¿Sí? Ánimo, si quieres seguirle. ¿Qué se siente? Que se escuche, porque yo le miro mi alterada, pero para allá, para que la vayas ya. ¿Qué se siente? Que todos los de la familia le dicen a mi hermano que se puede conseguir alguien mejor que tú. Yo voy a mejorar tu familia, yo vas a ir. ¿Qué vas a mejorar? ¿Vienes a mejorar la raza? Sí. Ah, la madre. Sí. La voy a mejorar, ya te lo dije. Amargada ratera. Vale, yo ando en la calle de mujer. Bueno, ¿ya se enojaban las dos o qué?